Uno de los alimentos más alcalinos es la piña, obviamente, pero claro, la piña es el alimento más alcalino que puede haber. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. En este momento tengo al doctor Felipe Mendoza, médico cirujano, y vamos a tratar un tema tan importante en esta época, cómo fortalecer el sistema inmune, tratamientos para el COVID-19. Mi querido doctor, todavía no nos vacunamos, así que necesitamos, bueno, además el sistema inmune tiene que realmente fortalecerse siempre, no solamente por el COVID-19. Bienvenido, cuéntenos, ¿cómo lo fortalecemos? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este médico de comunicación, que cumple una buena labor de mantener informada a la ciudadanía, que es algo muy importante y digno de resaltarlo. Gracias, doctor, qué lindo. Cuéntenos, ¿de qué forma fortalecemos el sistema inmune? Bueno, el sistema inmune, como todo en la vida, o en lo que es medicina, en tratamiento, casi obedece al mismo parámetro. El ser humano o el cuerpo tiene que estar en buen estado de salud. Es decir, los pacientes tienen que hacerse valorar, hacerse exámenes cuando menos una vez al año para ver cómo está su organismo, cómo está su perfil hipídico, si no presenta alguna infección oculta, el estado de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ver cómo está el organismo. En base a eso, si hay algún inconveniente, uno tratar de solucionarlo, para de esta manera llegar a obtener un cuerpo que esté en óptimas condiciones y, por ende, eso se va a reflejar en una buena respuesta inmunológica, porque sabemos que los anticuerpos son elaborados por el organismo y, si el organismo está en malas condiciones, no lo va a elaborar y no va a tener que enfrentar las injurias o microorganismos que ataquen el cuerpo. Entonces, necesitamos que, en este caso de la médula roja, que elabora los anticuerpos de las células B y también los timocitos, que son encargados o elaborados por el timo. Estos son los encargados de hacer las defensas y, a su vez, lo algo más importante, que son los que tienen y hacen la memoria inmunológica, porque si nosotros contraemos la enfermedad, no se ponen de acuerdo muy bien los científicos, pero más o menos está de cuatro a cinco meses, permanecen los anticuerpos, pero después desaparecen. Y esa es la pregunta del millón, dice el ciudadano, el que no tiene conocimiento de medicina, normal. Entonces, se preocupan, decir, estoy desprotegido, ya no tengo anticuerpos. Eso es normal. El organismo, toda la naturaleza, Dios ha hecho al cuerpo humano de una forma fantástica, de lo que se conoce, es lo máximo de la creación y del universo, el ser humano. Entonces, tenemos una memoria inmunológica, encargado de los linfocitos B y los linfocitos T, que son encargados de dar una respuesta de inmediato, imagínense. Doctor, cuéntame algo. ¿Usted recomienda a las personas que han tenido COVID y que todavía tienen anticuerpos el vacunarse? Bueno, miren, en esto hay que pecar de más y no de menos, ¿no? Si alguien le dio, ya depende ya de la parte de, es una decisión que tiene que tomarle al paciente. Pero normalmente, a los pacientes o al ciudadano que le dio COVID, él ya tiene anticuerpos. Inclusive el que le... ¿Inclusive? Inclusive el que le dio con síntomas más marcados son los que tienen mayor respuesta inmunológica. Ok, doctor, ¿cómo leo los anticuerpos? ¿Cómo los mido? Bueno, en los anticuerpos hay muchas pruebas, especialmente la prueba cuantitativa, donde ahí el laboratorio nos reporta la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M es cuando la enfermedad... Se producen cuando la enfermedad está activa, cuando nosotros estamos con toda la sintomatología, se elevan la inmunoglobulina M. Sí, doctor, pero yo digo en porcentaje, porque hay gente que dice yo tengo 40 de anticuerpos, otros dicen yo tengo 15. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que más se eleva son las inmunoglobulinas G. Siempre cuando usted tiene menos de uno, menos de uno de inmunoglobulina M, no tiene COVID o está de sospecha. Es sospechoso, lo normal es tener menos de 0.5. Y si tenemos inmunoglobulina G, esas generalmente y siempre se elevan cuando la enfermedad termina. Ahí esos son... Es muy bueno para el organismo tener elevada la inmunoglobulina G. Eso puede llegar de uno en adelante, 30, 40, 60, reporte al examen. Eso es muy bueno porque significa que hay una buena respuesta inmunológica. Ya, doctor, pero yo lo que voy es, si tiene alguien 40, está protegido, alguien que tiene 10 también está protegido, alguien que tiene 5 también está protegido. Claro, cuando usted pasa de uno, ya tiene anticuerpos. Obviamente, los números no mienten, no. Si usted tiene más, está en mucho mejores condiciones. Quiere decir que ese organismo está en perfecta condición. Ok, perfecto, perfecto, doctor. Entonces, usted recomienda que se vacunen igual, así sea que tengan, porque además la vacuna va a ser dispuesta para un día, para un lugar, y tal vez si pierden esa oportunidad, ya después ya no hay vacuna. Entonces, tendrían que vacunarse. Lógico. Tenemos que, la historia ha demostrado que la mayoría de las epidemias y las pandemias se las ha solucionado mediante la vacuna. La vacuna es algo, es una oportunidad que es muy buena para la humanidad, para la ciudadanía. Es la que no puede salir adelante y resolver este problema de esta pandemia. Ok, antes de irnos, doctor, cuénteme un tip para levantar la inmunidad. A más de las vacunas. Un tip de la vida diaria. Bueno, lo primero, el estado de salud en perfectas condiciones. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Cómo logramos ese estado de salud? ¿Cómo lo vamos a lograr? Como lo que mencioné. Primero, verificar mediante el laboratorio cómo está nuestro cuerpo. Después, hacer ejercicio, que es la mamá de la salud. 70, 80% está el ejercicio físico. Una alimentación alcalina, especialmente, está todo descubierto. Uno de los alimentos más alcalinos es la piña. Obviamente, claro, la piña es el alimento más alcalino que puede haber. Y la piña, el aguacate, la naranja. No, la piña, aguacate y naranja están en primera línea. ¿El bicarbonato, el sodio? Bueno, eso ya es más inorgánico. Esto es algo natural, donde el organismo procesa todos sus elementos, inclusive los dulces, la fructuosa. Es un azúcar, pero eso lo metaboliza mucho más el organismo. Es algo que está pegado a la naturaleza, que Dios lo creó para alimentarnos. Bueno, aparte de eso, es importante estar alcalino. ¿Por qué es importante estar alcalino? Porque a partir del 5.5, el virus no puede reproducirse. Entonces, es un negocio estar alcalino. Aparte de eso, los múltiples nutrientes, inclusive para combatir la inflamación, es importante estar alcalino. Por eso... Y uno está alcalino cuando come bien. Cuando se alimenta con naranja, con piñas, con legumbres, con verduras, con pescado, con aguacate, con nueces, con almendras, con todo eso. Claro, pero la reina de esto, de la alcalinidad, es la piña. Obviamente... Piña para las niñas. Muy bien. O sea, es de milagro. Por milagro hubo harto COVID. Sí. Y son los reyes de la piña. Bueno, a veces la gente se muere al pie de la fuente, se muere al pie de la fuente. Por eso es buena su labor, de mantener informada a la gente. Obviamente, con un paréntesis, que en caso de tos, no comer piña, porque la piña, como todos los dulces, exacerba la tos. Más bien, el o tibio, agua tibia. Agua tibia también es algo muy importante. Hay un trabajo científico, que aparte de calmar la tos, también sirve para aumentar los anticuerpos, las defensas. Otro dato también, que a partir de 75 grados Celsius, el virus no se reproduce. Entonces, es un negocio mantenerse calientito, tibio. Inclusive, se está pensando, se está pensando poner calefacción, porque en medio segundo, que el virus experimente 75 grados Celsius, queda totalmente inactivo. Por eso es que, claro, por eso es que cuando da el sol, allá afuera, en el patio, no nos pasa nada. Exacto. Y será por eso, oiga doctor, será por eso que en Quito, el virus continúa, y no baja, no baja, no baja. Claro, en los estudios, lo que yo le estoy hablando, son informes científicos, que están demostrados, que en medio segundo, imagínense, en medio segundo, 75 grados Celsius, el virus queda totalmente inactivo, o sea, no puede replicarse, no es infectante, no puede reproducirse. Muy bien doctor, excelente. Bueno doctor, solamente una acotación, la piña, sí, excelente, pues yo no sabía que era tan bueno, para crear anticuerpos, y para fortalecer, el sistema inmune, pero la piña también es contraindicada, para las alergias. Bueno, el camino de las alergias, por eso existe una especialidad, que llaman los alergólogos, hay personas que hasta del sol se enronchan, entonces es así, las vitaminas, los antibióticos, eso de las alergias, las comidas, el camarón, los mariscos en sí, entonces eso es un capítulo muy amplio, entonces, la medicina no es exacta, la medicina, la matemática sí, dos por dos, cuatro, hoy, mañana y siempre, la medicina dos por dos, puede ser un millón, dos millones, cero menos veinte, no sé, pero sí hay alimentos, que generan más histamina, lo cual, es digamos, un precursor, de tener alergias, eso es así, como los mariscos, como la, o los cítricos, eso es una realidad, doctor, que también hay que decirle al público, para que sepan, que, que si tienen, digamos, que cierta sensibilidad, por ciertos alimentos, que, que lo tomen en cuenta, ¿no? Claro, es verdad lo que usted dice, no son alimentos, que hacen liberar, como, mucha histamina, como el chocolate, los huevos, los cítricos, hacen liberar, mucha histamina, pero en sí, la base fundamental, de las alergias, es la sensibilidad, lo que la persona, es sensible, a tal determinada sustancia, alimento, o comida, y también puede ser, el ingrediente, ¿no? Obviamente, usted sabe que de todo, hay en este mundo. Doctor, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, acá en Radio Fuego 106.5, un abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes, gracias al auspicio de, Nature's Garden, Eucamiel, Inmunolif, Magnesio Leaf, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Banco del Pacífico, CNT, Interagua, Produbanco, Claro, UTEG.